Cristo es el Hijo de Dios, tu Salvador personal. Sí, creo. Sobre esa, tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salvador, a ti me prego, yo merezco solo a ti. Mi amor, mi contareza, no te cuento en el mar. Yo le vuelvo a ti, yo le vuelvo a ti. Mis abezas, mis venados, todo en el mar. Lady, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tu Salvador personal? Sí, creo. En esa confesión tuya de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, Jesucristo. Bendito es tu amor En la cruz, en la cruz de abril reloj y la luz Y las hachas en mi alma lluvan a ver Fue allí por te doli a Jesús Y siempre te dejó de ser él Sobre una cruz vivió en Jesús Su sangre derramó Por este pobre de calabón A quien ha sido sano En la cruz, en la cruz, lo primero milagro Y las hachas en mi alma lloran a ver Fue allí por te doli a Jesús Y siempre te dejó de ser él Vente a la muerte con poder Y el Padre le exaltó En la cruz, en la cruz, lo primero milagro En la cruz, en la cruz, lo primero milagro Y las hachas en mi alma lloran a ver Fue allí por te doli a Jesús Y siempre te dejó de ser él Aunque se fue conmigo En la cruz, en la cruz, lo primero milagro Y las hachas en mi alma lloran a ver Fue allí por te doli a Jesús Y siempre te dejó de ser él En la cruz, en la cruz, lo primero milagro Y las hachas en mi alma lloran a ver Fue allí por te doli a Jesús Y siempre te dejó de ser él Y siempre te dejó de serle Y siempre te dejó de ser él Y siempre te dejó el Espíritu Y siempre te dejó de ser él